No me arrepiento Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu pie, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama estará abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y un te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Y yo te habé ¿Quién va a arrancarme de tu pie, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va Y que no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y un te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Amar es un milagro Y yo te habé ¿Quién va a arrancarme de tu pie, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va Y que no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y un te quiero Vamos remontando al cielo Y no voy a arrepentirme de este amor No, no me arrepiento De este amor ¿Quién va a arrancarme de tu pie? Yo siento que la vida se nos va Y que no volverá Por que la vida se me sostiene Yo siento que la vida se me Y que no volverá Cuando me sue앰 Busé Lo siento Voy a Son son N Levano L Cuando